Bueno Ramundo Noguera, sabemos de tus propuestas políticas y ahora queremos saber qué les ofreces a los empresarios, a los mineros, a las personas que viven en la ciudad y que de alguna manera también requieren propuestas claras y precisas que les sirvan de apoyo a ellos en el desarrollo de su hacer cotidiano, en el hacer empresarial, en todo lo que ellos realizan. A la gente minera vamos a hacer un proyecto, Guerrero es riquísimo en minas y no estamos dormidos en la minería. Hoy vamos a hacer pequeñas empresas que vamos a empezar con los campesinos y los pequeños propietarios de minas haciendo una inversión. Vamos a empezar con pequeñas infraestructuras donde el oro, la plata, el cobre, el bronce, por regiones diferentes donde vamos a infraestructurar todo el desarrollo minero y darle un producto terminado, que nos compre a nivel nacional e internacional, pero en la región se empieza a explotar toda la minería que se necesita, vamos a apoyarlos, vamos a tener una inversión tan fuerte que puede cambiar la estructura del estado de Guerrero, porque todo el estado tiene esa pasión, oro, plata, cobre, bronce y es lo que va a sustituir al petróleo. Entonces Guerrero es rico en minería y vamos a explotar todos esos recursos a nivel nacional e internacional, pero proponiendo cada peso, cada dólar para que los mineros puedan tener esa oportunidad de recursos federales y locales que puedan infraestructurar sus empresas a otro nivel con la nueva reforma, porque ya tienen la gran oportunidad para empezar a desarrollar de pequeño a macro y a largo y a gran escala empresarialmente minería. Y la minería va a dar soportes al campo, a la agricultura, a la infraestructura, a la educación. Imagínate qué riqueza vamos a tener eso, que cada campo va a estar sembrando infraestructura, a desarrollo y qué bendición vamos a hacer para los campesinos, los micro pequeños empresarios, los ganaderos, los forestales, todo enriqueceríamos en el estado de Guerrero, en las siete regiones que tenemos esa riqueza extraordinaria. Muy bien, muchas gracias.